En el nombre de Jesús, ¿sientes esa corriente? Es el poder de Dios Tienes tus manos, póngalas en tus manos Oh, gloria a Dios, es tu unción fuerte, es lindo Padre Dios mío, que es excelente, es tu presencia Poder de Dios, y conmigo, Santo Jesús El mono, el nido, el viento, el fuego, el fuego de Dios Que la palombre venga sobre mi vida En el nombre de Jesús Santa la mancaida, lo creo Mírame, cuando la mujer esa quiera venir en tus sueños Porque varias veces va soñando Dice Dios, ¿sabes lo que va a decir? Me va a decir, por lo detrás te sal ahora Y vas a sentir esto que tú sentiste ahí Esa presencia la vas a sentir cuando vas a ir con tu mano Por lo detrás te te vas ahora Lo vas a hacer Y el nombre de Jesús, ¿sabes cuándo lo vas a hacer? Esta misma noche Porque hoy ella va a socar Con el que tiene autoridad Prepárate, en el nombre de Jesús Padre es un mente, mente de conquista En el nombre de Jesús Mire, escúcheme bien, usted es su madre Escúcheme Escúcheme lo que le voy a decir Ningún hombre habido por haber en esta tierra Puede alimentar un misterio en tu vida Así te dice Dios No te deje llevar de los sentimientos Porque el que tiene mente de conquista No puede ser sentimental No tiene sentimiento Tiene que ser agresivo, ¿sabes? Porque el sentimiento es por donde se destruye un profeta Se destruye un pastor Se destruye un evangelista Escúchame Y Dios te dice Ningún hombre en esta tierra Puede impedir el misterio que hay en tu vida Olvida lo pasado El pasado, dice Dios Porque viene una restauración a tu corazón A tu carne y a tu mente Es en el nombre de Jesús Ahora Y te avanzo Hay un dolor de cabeza Que esta misma semana Te dio fuertemente, ¿sabes? Dice Dios No volverá a visitarte Ningún dolor de tu cabeza En tu cabeza No te va a poder perturbar El poder de Dios aparece Toda curvación del diablo se va Y viene el cambio de mente Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder renovador Ahí está Ahí está el poder que renueva Ahora Anda, Jehová, anda Saca, tarababa Huizan, soja Pa, 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 pa Epan, su, tu, tu, tu Saquivan, solevia En el nombre de Jesús Mire usted, mire usted Ahora, el poder de Dios Más Más Sujeta Gloria a Dios Aleluya Va a captar a más Va a captar a más A ver, mente de conquista Ahora A ver, mente de conquista Ahora Ahora, mente de conquista Ahora Ocupará Su tita Tita Trabaja en su mente Padre Santo Mira, mira su cerebro Su mente Que ya no lo quieres Comanda Todo pensamiento negativo Se va en tu mente ahora Deja en lo que el Espíritu Santo Obre Permítele que lo obre Permítele que lo obre Permítele que lo obre Padre, te pido que tú le des paz Gozo, paciencia Amor Inunidad Frente Influencia Todos los grupos del Espíritu Deposita lo de Dios Dale que lo besa a mente En el nombre de Jesús Y yo en él Pase usted Aleluya Pase Te adoramos Dios Te adoramos Y te glorificamos Después me vi Usted Viene un cambio Un cambio dramático Para un hombre llamado De nombre Rafael Que dice Viene un cambio dramático Para este hombre Usted lo cree hermano Usted quizá no ha visto Siempre del mar que está aquí atrás, la que pasó aquí adelante Póqueme hasta la Masaya, aquí más la que vino yo quiero que alguien me dé aquí que conoce un hombre de nombre Rafael, yo tengo toda la descripción de este hombre en el mundo espiritual sé quién es este tipo de personas tiene un cambio dramático, un cambio de ritmo dice, toca ella de atrás dígale, usted conoce a un Rafael usted conoce un hombre de nombre Rafael, él usted conoce un hombre de nombre Rafael venga acá, pase alguien sabe, el reno de Dios no tiene límites el reno de Dios, el tipo de Dios el tipo de Dios dice hermano, usted conoce a un Rafael un hombre el malo de su pareja escuche, yo no lo conozco Dios sí lo conoce qué decir hermano, levante eso hermano, la dos manos mira lo que te voy a decir hay un viento del Espíritu Santo como fuego el Espíritu Santo te visita a ti por fuego cuando estás predicando el mensaje que voy a escribir en la palabra dura dice que pasa un viento así con un fuego que te abraza ¿no oyes? no sé por qué decir así pero algo se tiene que consumir algo se tiene que caer lo que yo declaro es que viene una mente de conquista con ti y trabaja en tu corazón trabaja en tus debilidades ahora en el nombre de Jesús y tu de Dios viene sobre ti ahí está vas a sentir algo como cuando una cubeta de agua cae sobre ti por entre frío y caliente la vas a sentir ahí ahí viene, ya está lo grande ahí está ahí está oh gloria a Dios mira como corre por tus ventas oh Dios renal oh gloria a Dios verdaderamente que Dios se frega haga que viene a Dios toma parálisis espiritual y en el nombre de Jesús desaparece dale poder y autoridad para caminar y avanzar en ti en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús tu mente ha sido transformada tu mente ha sido transformada ¿no crees? pues sí, no escuche es hermano de la pareja suya es hermano de su esposo en poca palabra cuando el que era su esposo se llama es un hombre ¿verdad? escuchen bien lo que le voy a decir Dios va a trabajar en su vida porque viene una transformación de mente este hombre tiene un carácter bien fuerte escuchen Dios viene a transformarlo Dios viene con un aprendimiento se le ha estado predicando la palabra para traerlo a Cristo escuchen bien a todo alrededor que él va se le predica la palabra está renuente pero Dios va a ablandar su corazón dice Dios escuchen bien yo sé en el nombre de Jesús que te voy a decir algo dile a ese Rafael que en la iglesia que tú te congregas Dios va a revelar su nombre dile que Dios va a cambiar su vida y que Dios le va a demostrar a él lo que él quiere que le muestre porque él dijo que si Dios hacía aquello que él no cree que Dios podía hacer él se iba a convertir escuchen bien dile a él que en el 1504 en Pink and Abel Dios mencionó su nombre y dile que el Dios de demostración de poder le va a mostrar a él quien es Jehová ¿escuchaste? eso es lo que va a decir desde que tenga comunicación con el día se lo sirviendo padre en el nombre de Jesús señor Jesús padre mira en su mente y a la mente de la señora usted necesita necesita fuerza necesita fuerza hay un cambio tremendo para tu vida ahora padre en el nombre de Jesús la mujer necesita fuerza Dios a ver a ver tócala Dios tócala tócala Dios tiene tiempo sin el Espíritu Santo tocar tu vida alma mía tiene tiempo clamando señor yo no te siento como antes decían así es así la catara masaya pero Jehová sócala tú tienes que hacer algo en la vida está con él por los huesos éntate por los puestanos ahora algo Dios en la vida de ella el hecho de tentar esta nación no significa que tú no sintieras el Espíritu que el mismo Dios de allá es el mismo Dios de aquí y es en el nombre de Jesús que yo le pido a ese Dios que venga con el Espíritu Santo y fuera en tu vida y que en todas las áreas que limitan que Él pueda operar en ti esa mente negativa esa mente de proceso esa mente de tormento esa mente que te pone a ti a pensar y a sentir dolor por aquellos que viven allá así te dicen yo lo olviden los años una solamente clama yo te voy a responder en el nombre de Jesús viene mente viene mente viene mente nueva viene mente nueva ahí está el Espíritu renovador ahí está renuevala a Dios renuevala a Dios ahí está ahí está ahí está ahí está subíta ahí está ahí viene ahí viene ya va a ir con nosotros y te pido y te pido que tú abra todos los vasos capilares de su cuerpo todo lo que impide que su sangre circule bien toda dolencia en su rodilla todo diablo mentiroso que esté en su espalda suerte esta mujer te ato te reprende y te maldice en el nombre de Jesús de hecho afuera de su vida afuera de su territorio padre mente de conquista en el nombre de Jesús padre mira por tu palabra este joven Dios mira lo que piensa sus metas sus búsquedas padre santo todo lo que quiere conquistar en el nombre de Jesús lo conquistas hoy dame tu madre lo conquista levanta la otra levanta levanta hoy lo conquistas en el nombre de Jesús toda confusión ah cuanta confusión ah en el nombre de Jesús esa mentalidad quitaba ahora mente de conquista en el nombre de Jesús que crezca que avance en el nombre de Jesús te los pido yo gracias cuantos se levantan y dicen conmigo gracias a Dios por todo lo que estoy haciendo en esta tarde gracias